oración para sellar la liberación y la sanación con el dedo pulgar de la mano derecha hacemos la señal de la cruz en la frente con la sangre preciosa de jesús sellamos esta liberación y sanación que tú dios padre dios hijo y dios espíritu acabas de hacer en mi vida en mi familia en mi comunidad y en donde tu misericordia actúo para que no vuelva más estos males ni espíritus ni en la misma clase ni de naturaleza parecida te rogamos padre dios que el espíritu santo ocupe todo nuestro ser y restaure las virtudes que estos males han destruido en nosotros desata en nosotros todos los dones y frutos de tu santo espíritu envíanos tus ángeles portadores de paz unidad salud protección y prosperidad espíritu santo de dios recibe la consagración perfecta y absoluta de todos nuestro ser de nuestras familias y comunidades dígnate ser en adelante nuestro director nuestra luz nuestra guía nuestra fuerza y todo el amor de nuestros corazones a continuación oramos un padre nuestro tres ave maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén